¿Por qué tu relación y mi relación no funcionan? ¿Y cuál es el error más grande que cometemos? Ah, claro. Creer que cuando ustedes se casan, uno, la mujer, es la empleada doméstica de ustedes. Creer ustedes que cuando uno se casa, tú eres la mamá de uno. O ustedes son la mamá. Sí, sí, porque cuando uno se pone divín, cuando uno se pone divín, hay mujeres que creen que uno es el hijo, que uno se usa con él y uno es el hijo y quiere estar regañando a uno. Está bien, diste dónde era, claro. Sí, porque no es nada más, siempre meten la puja nada más que el hombre es el que se porta mal. Hay mujeres también que tiran la piedra y esconden la mano. Ay, Dios, no supiera yo. Entonces, pues yo creo que ese es uno de los errores, de los errores, porque los errores no los comete nada más el hombre. No nada más nosotros los hombres los cometemos, pero ustedes también cometen. Yo creo que, sí, pero en el hombre es más común que el hombre quiera llevarse, el hombre quiera llevarse la casa de la mamá para su casa. Comenzamos más. Que el hombre es más común. Acéptalo, claro. O sea, ustedes los hombres están acostumbrados y llegan al matrimonio o a la vida de pareja, sea como sea, ¿verdad? A vivir con una mujer que no es su mamá, como tú muy bien lo has dicho, Pero ustedes, en el fondo, quieren creer que todavía en esa casa todavía está ese mundo donde su mamá iba detrás recogiéndole a usted el reguero, la toalla de la cama mojada, organizándole su cosita, sirviéndole, venga, coma aquí, venga, yo recojo el plato. Y eso, lamentablemente, no es así. La vida del hijo se quedó en casa. Por eso es lo mismo lo que yo digo, que ustedes también creen, se traen a la mamá, se la traen para la casa y quieren estar regañando al muchachito, que ya, que no es, que no es un hijo de ustedes, es su esposo. O sea, no tienen que estar, es su pareja, es el concurrino, es la persona con la que van a compartir su vida, no es el niño para regañarlo, que déjate tirado ahí, que el plato no sé qué, que no sé qué, o sea, no, que mírase, o sea, no, la cosa es, o sea, esos son errores grandes que se cometen y por eso uno dice, no, yo con esta mujer, no, con esta mujer, o sea, con esta mujer no voy a vivir, porque imagínate, tenemos seis días y ya, no. Bueno, pero hay un error que considero yo que es el papá de los errores que uno puede cometer en una relación y allí creo que es donde todo se echa a perder, donde todo se fractura, donde ya no hay más nada que hacer. Y es, es, ¿cuál tú crees que es? Cuando la pareja se falta el respeto. Bueno, sí, es verdad, cuando se falta el respeto. Cuando, sí, cuando empieza una falta de respeto, que yo te empiezo a decir malas palabras o palabras feas o palabras, o groserías, como decimos nosotros, ahí comienza a fracturarse todo, porque, o sea, el respeto es la base de toda relación, de toda relación, y no solamente de las relaciones de pareja, de los, de las amistades, de lo laboral, de todo. Parte de este, el respeto. Si no hay respeto, entonces, ¿dónde vamos a parar? Imagínate uno levantarse y, no sé, que algo te moleste de mí y comiences de una a soltar, es soltar palabras. No, 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 eso no es una relación sana para nada y yo considero que si no hay respeto, no puede haber nada más. Claro, y errores, entonces, esos errores no es solo el respeto, claro. Es verdad, porque yo conozco parejas que se gritan y, de hecho, se dicen, se dicen, no sé, bruja, y la otra le dice loco, y este le dice hedionda, y yo, si yo digo, pero ¿cómo hacen? De verdad, yo no estoy mintiendo. Yo he ido a visitar amigos, parejas, donde mira, condena loca, anda a buscar, y yo, y yo le digo, pero ¿por qué tú le dices así, ah? Ya, ¿ves? ¿ves? Se convierte en algo normal de ellos, o sea, ya es un trato normal para ellos, incluso para, para las parejas que acostumbran tratarse así, eso no es una falta de respeto, falta de respeto puede ser otra cosa, pero eso no. De hecho, de hecho, ahora sí. ¿Lo normaliza? Sí, lo normaliza. Voy a meter este error acá, que en un video anterior, en un video anterior, hablamos de la duración, le vamos a dejar por acá un lincito de la duración, cómo hemos durado nosotros 14 años, y este error que voy a decir, yo creo que allá no hablé de eso, no hablé de eso porque no cabía ahí, pero un error muy grave es llegar a los golpes. Sí, claro. O sea, es un error grave, y sobre todo cuando el que recibe el primer golpe, no acepta. Y yo creo que mucho antes, y yo creo que mucho antes de eso, ya viene el grito. Viene el grito, de verdad. Antes del golpe, viene el grito. Y yo, yo por lo menos soy una persona que soy demasiado sensible, o sea, a los gritos, no, 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 eso yo no lo soporto, o sea, a mis oídos no me gusta que me hablen golpeado. No me gusta que me hablen golpeado. O sea, sí, por eso yo... No, por eso Luis tiene un tono de voz que ustedes ya... Yo hablo duro así, pero... Él habla así, entonces yo a veces siento que me... Le digo, no me grites. No me grites, ¿no? Pero es que yo no estoy gritando, yo hablo así. No, pero el tono se confunde, porque realmente, o sea, hay una intención de cuando hablas fuerte, porque naturalmente tu volumen de voz es así, y hay una intención distinta de cuando uno habla duro porque quiere hablarle duro a la persona. Sí, la intención igual se nota. Se nota, exacto. Se diferencia una cosa de la otra. Pero eso de los gritos, o sea, ya llegar a los gritos... Ya pasa, ya después viene lo otro, es verdad, después vienen los... Y ya eso pues es un error grave, por lo menos permitirse, permitir el hombre... Porque el error es del que luego empezó. Permitir el hombre que la mujer le dé su... Pero... Estarte quieto. ¿Qué? El hombre, claro. O sea, porque no es nada más... Claro, porque tenemos el concepto de que nada... Pero hay mujeres que le dan, le dan al hoyo, yo he visto, le dan tonta, y el hombre quiere... Claro, cuando el hombre suelta una mano, pues le da y le... Por supuesto, por naturaleza, tiene mucha más... Porque tiene mucha... Entonces yo creo que ese es un error, uno de los errores graves, pues... El error más grave, creo yo que es el error más grave, es llegar a eso. La falta de respeto en cualquiera de sus modalidades, golpes, gritos, o palabras ofensivas, es un error. Es un error en la relación que definitivamente la fractura. La fractura. Y te iba a preguntar algo, y tú tienes otros errores más, otro error por tu... Que tú creas que... Que yo voy a tocar uno que tengo acá, que es también el... ¿Cómo lo diría? Es que no sé cómo tocarlo. ¿Cómo es que se dice? ¿Sabes? En la cama. La relación, pues. Ajá, la intimidad. La intimidad, eso, eso. Bueno, los deberes, pues, deberes y derechos que... Los deberes. Los deberes y derechos que se deben, eso, eso también son errores. Los deberes íntimos. Que hace que no dure, porque a veces, a veces... Yo voy a tocar dos para que no se te olvide. Con este, con este error que se comete en la intimidad, porque a veces, o bien sea la mujer, no es solo la mujer, también el hombre, que se olvidan y duran una, dos semanas como que sí. Como que sí, el pajarito no come, como que sí, como que sí para el nido no va nadie a visitar. Entonces, eso, eso daña, eso daña la relación. Eso daña la relación. Y de la mano va también, ¿cómo es la? El cuidado. El cuidado, porque a veces la mujer, tanto la mujer como el hombre, nos descuidamos. Ah, porque es que ya tantos años. Es que ya vivimos juntos. Y ya nos conocemos hasta así, ya nos conocemos de arriba abajo, sin nada, con ropa, sin nada, con lunares, con todo, ya para, ¿qué es eso? No. Grave error. Grave error, sí, es verdad. El hecho de que estemos en la casa, todo el día, bueno, yo les voy, yo voy a colocar un ejemplo, y es que nosotros, que trabajamos en casa, o sea, permanecemos todo el día en casa, imagínense si todo el tiempo estuviéramos. En pijama. Exacto. En pijama nosotros, no, nosotros, por lo menos yo me paro en la mañana, yo me paro en la mañana, y como trabajamos acá en casa, igual, yo me lavo, me cepillo, me pongo mi ropita, es más, me coloco hasta mi perfume, yo me coloco en la mañana mi perfume, ando bien oloroso, para que, y mi esposa, mi pareja, cuando me pasa por un ladito aquí dentro de la casa, si huele rico, me dice. Es un hábito, es un hábito, es un hábito, y realmente esos hábitos ayudan a que la relación, o sea, se mantenga ahí, se mantenga. Y esa, y es, se mantenga, y hace también que provoque lo otro, el acto seguido. Claro, el acto seguido. Por supuesto, claro, una cosa, sí, una cosa conlleva a la otra, una cadena, pero es verdad, es verdad, el, el, el cuidado personal, o sea, la apariencia física, sí es importante, desde como usted es, yo no estoy diciendo que, ay, es que tiene que tener la super. Y no tiene que tener, o tener plata, no, 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 es que no estamos hablando de dinero. Desde las, nuestras posibilidades, desde como somos, desde como nos queremos, como nos vemos, así, así, pero el cuidado personal en la pareja, no importa, porque tienes 10, 20, 30 años con ese señor, o con esa señora, entonces ya no me interesa, no. No, por lo menos a mí me gusta que mi esposa, que Kareli me vea, o sea, tenemos 14 años, nosotros tenemos 14 años de relación, no, no lo habíamos dicho eso, 14 años de relación, y en 14 años, pues, yo todavía hoy en día, y ahora más que nunca, ahora me pongo más bonito, yo me pongo bien bonito para que Misia me vea, me echo mi perfume, porque eso es importante. Y eso ayuda a que tú no tengas que mirar para los lados, ¿cierto? O sea. Claro, uno no tiene que darle, que darle a ella, ¿cómo es que se dice? Dale motivos, razones, ¿no? O sea, no quiere decir, pero por qué tienes que dar, que estar evitando motivos, si ella no debería, no, pero uno tiene que, o sea, mírame a mí, que aquí estoy yo y ella. Por favor, pero es que somos humanos, somos humanos, exacto, claro, somos humanos, imagínate que tú con la persona que está, bueno, no se hace, no, nada, y tú sales a la calle y pasa una, o sea. Anda todo el día en chola, en chola, en chancleta. Pero tú eres una persona que siente y padece, pasas a las salas a la calle y ves una persona bien que. Una arreglada, bonita. Por supuesto que vas a voltear a ver, no me digan que no, porque sí. Sí, porque cuando hay de novio sí, de novio uno sí se arregla y eso sí. Uno de los errores más graves, además de lo del respeto que estábamos hablando, es abandonarse, o sea, abandonar tu cuidado personal y tu apariencia, y que cuando éramos novios o empezando la relación, era una persona y ahora soy otra persona. O sea, para atrás, ¿no? Para adelante está perfecto, pero para atrás, ¿no? De hecho, yo creo que tanto como, tanto como gritarse y faltarse al respeto, o sea, descuidarse. Total. En cierta forma es una falta de respeto para tu pareja, o sea, no, no, uno puede decir, o sea, si te conoció de una manera, o sea, ¿por qué? Y digamos que te conoció mal vestido, bueno, pero tú también busca la manera de arreglarte, estar bien bonito, estar bien oloroso, limpiecito, eso es muy importante. Cambiar para bien. Cambiar para bien. O sea, para mejorar y para agradarle. Claro, claro, que sí, muy importante. Yo lo hago, yo, yo, verdad, sí, esto. A ver, y otro más. Cumplo con las expectativas. Cumplo con las expectativas. Un errorcito más, a ver, uno más. Uno más que te llegue a la cabeza por ahí. Ustedes vayan escribiendo algunos errores ahí que, que crean, que dicen, bueno, esto, esto acaba con todo esto. Bueno, pues, por ahí yo escuché, yo vi, este, eso, eso, eso va para los dos, para el hombre y para la mujer. Pero bueno, yo vi el caso es de la mujer desordenada. Ok. La mujer que es desordenada y dice que ella no puede, que ella es así. Y no va a cambiar. Y no va a cambiar. Ahí también cabe esto de que, o sea, a veces el hombre cree que la responsabilidad. Cae sobre solos. Es solamente de la mujer. Claro. Y no es así. Bueno, cuando, cuando hablamos de parejas que viven juntos. Bueno, un error muy común, Carely, ¿cuál es un error? Dime un error común. Un error común que tú digas, bueno, esto, para cerrar. Sí, para cerrar. Un error muy común es creer que tu pareja te pertenece, creer que ese hombre o que esa mujer es tuya. Y porque es tuya, tiene que ser y hacer lo que tú quieres y como tú quieres. Todo el mundo es una cabeza diferente. Y en las relaciones uno tiene que intentar como coincidir en la mayoría de las cosas, pues, para que no se vuelva una, si me entiendes, un ring de boxeo. Pero, hay cosas, o sea, que simplemente son personales. Sí, tú no eres mía, ni yo soy tú. Sí, y cosas que yo tengo. Somos libres también, pues. Sí, cosas que yo tengo y cosas que tú tienes, gustos por X cosas que yo no puedo pretender que sean los mismos porque es que tú estás conmigo y a ti te tiene que gustar es esto. Pero, no, ese es un error muy, que cometen, creo que muchísimos, cometemos, pues, muchísimas parejas a veces, a veces de pensar que tu cabeza, este, que yo estoy dentro de tu cabeza y tú tienes que pensar como yo. Y que tus gustos, que a mí me tiene que gustar esa camisa roja. Sí, hasta uno, yo, uno antes creía que la cosa era así, ¿no? No es así, uno viviendo, uno va diciendo, mira, esto, uno va cambiando. Sí, sí, exacto, y muchas veces nos pasa, a veces que vamos, no sé, a comprar ropa o alguna cosa y entonces Luis quiere comprarse aquellas medias anaranjadas y yo miro aquellas medias anaranjadas y le digo, oye, si yo jamás me pondría eso, no me gustan, pero no me gustan, o sea, son muy feas las medias, pero es que a él le gustan. Y yo, ¿qué puedo hacer si esos son sus gustos? Yo no puedo, yo no puedo pretender que él entonces no, pues, no me pongo las medias, aunque me gustaban las medias, pero no me las voy a poner porque es que a mi esposa no le gusta. Hay que tener un equilibrio también, hay que tener, o sea, las medias anaranjadas, por lo menos más, un poquito más claritas, que no sean tan, tan florescentes. Hay que tener un equilibrio, sí, pero entender que esa persona no es de tu propiedad y que piensa diferente y eso está completamente bien. Último error. El último. Bueno, listo, nos fuimos, nos fuimos, este, bueno, recuerden que hay otros videitos por acá, bien buenos, dejen su comentario, suscríbanse, pregunten, chao, bye.